de la noche, el lugar ideal para el campeonato nacional de karaoke, premios todos los martes, diez mil colones en consumo y diez mil colones en ficha, y recuerda, cada quinto martes, te puedes ganar la pantalla, ven a clasificar, cinco irán a la gran final del campeonato nacional de karaoke, que tiene premios de trescientos, doscientos, y cien dólares, el veinte de septiembre, terminamos, un evento más de Paranduleando, programa los lunes y jueves en los ciento siete punto uno, radio actual, miércoles en Bar Azteca, ven a cantar karaoke todos, todos, todos los miércoles, y a ganar premios toda la noche, recuerda que cinco clasifican al campeonato nacional de karaoke todos los miércoles, y aparte de eso, el primero de junio, te puedes ganar la gran pantalla de treinta y dos pulgadas, te invitan de noche con René, canal treinta y tres, diez de la noche, repeticiones los miércoles, patrocinan la casa del futbolín, un juego para compartir, teléfono veintidós cuarenta y cinco treinta y cinco doce, mueble satillo, veintidós noventa y uno, setenta sesenta y cuatro, mueblería RG, teléfono veintidós veintiséis, veintisiete ochenta y seis, veinticinco por ciento, si dices que escuchaste el programa Paranduleando, no, ciento siete punto uno, radio actual, repuesto WT, veintidós veintidós treinta sesenta y cuatro, todo para tu moto y accesorios, par pirata, casino fiesta, a la abuela, Chiraca, Steve House, True Blue, Grill Music House, Barrio Amón, cien sur del zoológico Simón Bolívar, la conga, el lugar ideal para bailar con Carlos Gutiérrez y Wilma Tamoros, de cuerda, Paranduleando, miércoles y jueves a las cuatro de la tarde.